hola amigos cómo está habla felipe y hoy yo quiero hacer un vídeo sobre la música durante los meses que yo he estado aquí en youtube y he recibido mensajes de personas que a veces me mandan enlaces y me dicen quiero que escuché esta canción deme tu opinión sobre esta canción si te gusta si no te gusta sin pensar que esté música o no es música o qué buena mala etcétera o escucho esta banda escucha este género que lo que piensa entonces yo dije bueno sabe que yo voy a hacer un vídeo diciendo de lo que yo pienso sobre la música la música es una de las pocas palabras que no tiene una definición exacta porque todo depende en qué cultura vivís en qué sociedad vivís puede ser en qué país vivís porque la música tiene muchas diferentes definiciones dependiendo a dónde usted vive la música viene en el latín viene de la palabra music y del griego viene de musa y musa y significaba para los griegos inspiración y la música era como el arte y llevan casi el mismo camino y todo venía de inspiración venía de musa y entonces cuando usted escucha una canción o usted escucha una banda o un cantante o si hablamos de arte si usted está viendo una pintura lo que sea no es si te gusta la música no es si te gusta la pintura o el artista la pregunta aquí es si lo que estás escuchando o si lo que estás viendo te inspira porque si no te inspira a ti entonces no te está no no está sirviendo el propósito pero como hay tantas culturas y hay tantas sociedades aquí en el mundo algo que no te inspira a ti puede inspirar a otra persona entonces yo no puedo ni usted tampoco decir de que esa no es música porque tal vez a ti no te inspira pero a otra persona si le puede causar una inspiración porque música y arte es igual un gran filósofo dijo una vez de que la mejor música para él era la música de la naturaleza él salía al bosque escuchaba los sonidos de los pajaritos de los animales él escuchaba el viento como hacía ruido cuando soplaba por las hojas de los árboles y esa era música para él eso lo inspiraba a él y él era él escribía escribía poemas entonces eso lo inspiraba para escribir poemas la música y el arte debe inspirar pero no va a inspirar a todos porque todos somos diferentes algo que no me inspira a mí te puede inspirar a ti entonces nunca diga esa música no sirve o ese no es música porque todo depende si te inspira o no y si no te inspira recuerde que de seguro a otra persona si lo va a inspirar porque el arte y la música viene o la definición única que se le puede dar que viene de los griegos es algo que inspira muchas gracias amigos voy a ver si puedo hacer un par de vídeos cuando esté viajando mañana vamos a tener un viaje casi de 11 horas para llegar a donde vamos a tener el primer concierto pero si hay internet a donde vamos a estar en los hoteles y voy a ver que subo si no nos vemos lo más pronto posible los quiero mucho a todos amigos suscríbete mi canal si no lo ha hecho y favorita de like todas esas cosas hasta luego bye bye